Dime, ¿qué opinas del autocine? Hombre, el autocine, me parece una cosa maravillosa, porque tú vayas con tu coche, si la peli es buena o es mala, da igual, te echas un ratito, puedes hacer, como tienes asientos reclinables, dentro del coche pues tienes tú tal, y se vuelve a recuperar el magreo, que se perdió, es una cosa que quieras que no, no va a venir un hombre con una linterna a fastidiar de la tarde. Yo creo que es un momento muy bonito y en el futuro viviremos un nuevo baby boom y una alegría. No, pero bueno, yo creo que es maravilloso. ¿Quinta película de Transformers? Quinta película, sí, Transformers, sí, 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 sí. ¿Te gustan a ti Transformers? A mí me gustan mucho los Transformers y yo, vamos, yo soy muy fan, yo huelo la gasolina, estoy viendo la película y siento el motor, siento la fuerza esta de los buenos, los malos, esta mitología antigua de motores y de chapa y tal, esta historia épica, que oye, que quieras que no, yo he jugado con los Transformers, muchos hemos jugado de niños, yo no sé tú, ¿tú no has jugado? Yo tenía un muñeco, eso se transformaba, costaba a veces meterlo, porque no estaba muy bien hecho en esa época, que se quedaba medio Transformers, o sea, quedaba medio, 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 medio camión, pero bueno, yo era muy fan, o sea que tengo que seguirlo. Lo que pasa es que los robots van a quitar el trabajo a mucha gente. Los robots van a quitar el trabajo a mucha gente, esta historia, sí, también en el Domini van a volar los coches y no han volado, o sea que no, no creo yo, no, no, no. Mira, hubo una inteligencia artificial, Microsoft subió su propia inteligencia artificial a las redes y la tuvo que quitar las 24 horas porque se volvió neonazi. Esto es un, claro, la inteligencia iba activándose según lo que recibía y tal, y se convirtió en un, o sea, con lo cual todavía la inteligencia artificial hay que esperar un poquito. Skyline, espérate, Skynet, Skynet eran los de Terminator, la empresa que fabrica, pero eso es otra película. Oye Agustín, te vi en Pares y Nines. Sí, en el estreno, sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? Maravillosa, me parece maravillosa. Además, como José Luis Alberto de Santo es uno de mis preferidos autores, aparte fue profesor mío también en la Escuela Arte Dramático, entonces, claro, es una cosa de mucho cariño. Me fue profesor allí, donde yo estoy, en la Escuela Superior, y entonces, claro, son de estas personas que lo veías por ahí, lo adorabas, porque todo lo que era Están, que era de Vallecas, Bajarse al Moro, todo lo que conocías de él, pues eran las obras modernas, las nuevas, las que empezaban a ser vivas, el teatro vivo, y que la gente iba a verlo, además. ¿La Escuela Superior de Arte Dramático? La Resat, o sea, la Real Escuela Superior. Bueno, la que, la Escuela Superior, la del título, digo yo, no sé, que tampoco para el título, no te creas, porque yo digo, ¿eh, ahora con el título? Pero bueno, más o menos. ¿Y dónde se te puede ver ahora? Yo ahora estoy de gira, estoy de gira, haciendo mi espectáculo en solitario, de un sitio para otro, hasta que llegue a septiembre, y vendremos a Madrid a hacerlo, era el teatro, o sea que, eso, así que nada, y luego, pues los proyectos que vayan saliendo, así que vas cogiendo. Nada, a vosotros, un abrazo. Muchas gracias.